El Gobierno del Estado recibió y atiende la recomendación hecha por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos respecto a presuntas omisiones en el caso del albergue de Mamá Rosa en Zamora. La directora del DIF estatal, Rocío Bea Monte, reconoció que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió una recomendación en días pasados por omisión respecto a la atención a los niños y adolescentes que fueron rescatados del albergue de quien fuera conocida como Mamá Rosa en la ciudad de Zamora hace más de tres años y medio. Explicó que es la Secretaría de Gobierno, la dependencia central del gobierno michoacano que atiende esta recomendación y ha pedido a cada una de las dependencias estatales señaladas para que aporten la información necesaria respecto a este expediente. En entrevista declaró listo al DIF Michoacán para ofrecer la información necesaria sobre los más de 500 niños rescatados en el mes de julio de 2014 del albergue que lideraba Rosa Verduzco y donde se encontraron diversas violaciones a los derechos humanos. Indicó que los pequeños se mantienen bien atendidos en el albergue infantil que vivan los niños en esta ciudad capital una vez trasladados desde Zamora hace cuatro años. Jasmine Ferreira, Respuesta.